Acá donde ya partimos el camino, a la izquierda, por favor, en el canal del agua. Uy, pero estoy grabando un video, la bruja está hablando, miren a la bruja, si así fueran todas las brujas, la bruja de qué, estamos en Súa, la bruja de Sueva, en el bosque de la bruja de Blair, ese bosque está muy chévere, está súper lindo. Bueno, venimos de rescatar a que la brujita se la comieran tres perros, de cuatro patas obviamente. Ah, tocó ir a rescatarlos. Uy, qué susto. Entonces, la heredera de mis bastones, ahí está la heredera de mis bastones, vea. Cómo va, casi compra terreno otra vez. Su merced ya tiene unas hectáreas por acá, hoy las dejo pisadas, literal. Bueno, y volvemos al camino. Ay, qué susto. Mira una brujita detrás.